Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que según el personero municipal de El Socorro, los centros de atención al adulto mayor, con o sin recursos del Estado, no deben de tener el servicio que prestan, pues son entidades sin ánimo de lucro. Según la norma se tiene establecido que son centros que funcionan sin ánimo de lucro, es por lo tanto entonces que no persiguen o no perciben el dinero por su naturaleza y por lo tanto entonces deberían seguir prestando el servicio así haya o no haya temporalmente los recursos. Recorrerán los respondientes oficios y correspondientes llamados a la supervisora de dicho contrato, de dicho convenio con los centros vida, con el motivo de que ella tenga conocimiento y en primera medida pues realice las labores que le corresponde a ella como supervisora del convenio, en este caso a la Secretaría de Salud, de manera preventiva, con el fin de que se sirva a indagar por qué son los motivos en los cuales hay días que no están ya funcionando los centros vida. Para finalizar con el recorrido, como parte de las acciones que en materia de prevención y preparación se toman de manera anual, esto en el marco de la celebración del mes de la reducción del riesgo, en Colombia se llevará a cabo el quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias el próximo 25 de octubre. Realizaremos el quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias, un ejercicio que llevaremos a cabo en colegios, empresas privadas, hogares y edificios públicos. Los invito a identificar los riesgos que existen en sus zonas arredañas y a prepararse para actuar. Día 25 de octubre a las 10 de la mañana, Colombia entera estará evacuando por diferentes riesgos caracterizados para el departamento de Santander. Tenemos un fuerte terremoto que será simulado ese día e inundaciones en las zonas ribereñas del río Magdalena y los otros ríos del departamento. Busquen sitios seguros dentro de su casa, que no hayan objetos que le puedan caer, que se pueda proteger de elementos, de vidrios, de porcelanas y cosas que están dentro de la vivienda y finalmente evacúen de manera ordenada hacia un punto de encuentro.